Después de que me gradué, eso fue en el 2018, y llegó la pandemia después, muy reciente, 2019-2020, dije, este sería el momento perfecto para yo poder estudiar algo nuevo. Y entonces comencé a estudiar programación, y cuando estudié programación, dije, ¿en qué proyecto podría yo iniciar para comenzar? Yo dije, vamos a hacer algo sencillo. Yo dije, voy a hacer un juego que tenga que ver con República Dominicana para representarnos a nosotros, porque en juego hay muchos, hay muchos juegos de plataforma, hay muchos juegos que se parecen a Mario, que es realmente el tipo de juego, un juego de plataforma, pero juegos de República Dominicana, si buscamos en Play Store o cualquier tienda digital, va a ser difícil, creo que no hay ninguno. Yo terminé ingeniería civil, luego de que terminé la carrera y me gradué, y actualmente trabajo en mi carrera, mi hobby fue programación. O sea, yo estudié por mi cuenta todo lo que yo programé o diseñé, todo yo lo tuve que estudiar desde cero, en marzo de 2020. Porque el tipo de juego es para personas comunes, no es para gamers, es para alguien que sea dominicano y quiera comprobar si realmente sabe de nuestra cultura, y así también competir con amigos. La aplicación para celulares es gratis y tú puedes hacer, hay microtransacciones, o sea que tú puedes hacer compras dentro del juego, si tú quieres más moneda del juego, o si quieres quitar los anuncios, puedes pagar un dólar, que es muy poco, son menos de 60 pesos. Entonces, para PC, como no tengo la forma de poner anuncios en computadora ni nada, y algunos lo querían jugar y ya lo han comprado, yo decidí ponerlo solamente a 2 dólares en una tienda, para quien quiera, 100 pesos no es mucho, lo puedes tener y puedes jugarlo en las laptops. Cuando salga para iPhone también va a ser gratis, con anuncios y con la posibilidad de quitarlo con un dólar. Desde que tú comienzas en el juego, tú comienzas en un barrio que se llama Capotillo, y tú comienzas, o sea, hay una historia realmente. La historia, sin hacer mucho spoiler, es de una persona que no es dominicano, es una persona que viene al país y tiene una deuda, porque cogió préstamos, se metió en problemas, y tiene que pagar esa deuda. Entonces, él tiene que conseguir un dinero en 30 días, y en esos 30 días, él tiene que ir caminando por ciertos barrios, comienza en Capotillo, va para Gualey, Guachupita, muchísimos barrios famosos de este país, y quien conoce este país se va a dar cuenta, pero también pasa por lugares también más famosos, como la UAS, pasa por Barahona, por los Haitises, y todos esos lugares realmente yo los escogí, porque creía que eran lugares que representaban el país. El que no conoce la UAS, el que ve la UAS, de una vez identifique, esto es República Dominicana, el que ve algunos supermercados, que también lo incluí, aunque me arriesgué ahí, pero lo incluí, como La Sirena, El Olem, El Bravo, son algunos supermercados que me arriesgué poniendo las marcas, con posibilidad de poder editarlo, pero cuando tuve ciertos tipos de lugares, de una vez te recuerda y te da nostalgia, incluso mi inspiración más grande fue un video que yo vi, en YouTube, donde le hacían preguntas a extranjeros sobre República Dominicana, le hacían preguntas como, ¿qué es una vaina? ¿Qué es una vaina? Y todo el mundo decía, ¿es esto? ¿es lo otro? Y se confundían, y fue muy gracioso, y yo dije, bueno, ¿podría yo poner un juego tipo trivia? Entonces alguien seleccione las respuestas, y entonces tú puedas comprobar qué tan dominicano tú eres, y entonces esa mecánica la incluía ahí. Hay un castillo que tú subías y bajabas, y en vez de haber un castillo, yo creé algo que se llama el Ministerio de Regulación Dominicana, porque aquí hay muchos ministerios, y en ese ministerio te hacían una pregunta para determinar si tú podías pasar el nivel, o te quedabas, o perdías. Cuando tú pierdes, tú puedes revivir normal, y volver desde cero, o pagar dinero del juego, 500 pesos del juego, que tú lo vas recogiendo en el camino, y volver a responder otra pregunta.